Buen día a toda la audiencia de Marandúa. Sí, ha llegado una nueva convocatoria para un microciclo que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla del 17 al 27 de este mes. Han convocado nuevamente tres jugadores de nuestro club, Alejandro Quintero, Wilson Córdoba, Sebastián Hernández, igualmente a mí como preparador de arqueros. ¿Ese microciclo es para quién? Esto es un ciclo de entrenamiento para ver algunos jugadores con miras a la preparación de la Copa Mundial que disputaremos en noviembre en Dubái. ¿Todos los jugadores que están convocados para Barranquilla ya están listos para Dubái o se va a hacer como una selección más adelante? No, no, no. Estos son simplemente ciclos de preparación donde el técnico va viendo diferentes jugadores y pues posteriormente escogerá los 12 que viajarán, pero en ese momento no hay nadie fijo todavía. ¿Y en esos momentos cómo está el equipo Guaviare Vitzóquer a nivel nacional frente a los últimos campeonatos que han hecho en el país? Bueno, desafortunadamente en el último torneo que se realizó en Barranquilla a principio de este mes no contamos una buena participación, perdimos contrameta en el primer partido, luego le ganamos a Valle y a Santander, pero por diferencia de goles no pudimos pasar entre los cuatro primeros. Gracias. Gracias.